Con la llegada del internet y las computadoras personales, la vida de las personas poco a poco se ha ido haciendo más virtual y ahora con los teléfonos celulares con internet están aún más apegados a la red. Pero en cuanto al amor se refiere, las parejas se están tomando a la ligera las tradiciones que llevan siglos de conocerse para cambiarlas por mensajes de texto, en donde utilizan diferentes íconos, entre ellos besos que reemplazan a los besos reales. Según expertos, las parejas han perdido el equilibrio en cuanto al romance se refiere, ya que las personas amarran demasiado rápido y previo a su primer encuentro cuando se conocen en sitios web o a través de mensajes de texto. Básicamente se están cambiando los rituales tradicionales para enamorar por tuitear cosas y utilizar íconos que los sustituyen. Este cambio cultural sin duda podría estar alimentando una brecha comunicativa. Sería que podría afectar a una generación entera ya que las personas de 30 años de edad o menos no cuentan con la capacidad y experiencia suficiente como para tener un contacto verbal, emocional y romántico en persona. Expertos aseguran que las próximas generaciones no sabrán de lo que se están perdiendo.